¿Qué pasa si el sábado y el domingo, vamos a las consultas, si el sábado y el domingo gana el sí? Al parecer va a ganar el sí, y va para adelante el Tren Maya, el Tren del Istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas, los árboles frutales, las becas. ¿Qué pasa si no le alcanza el dinero, presidente? No, no va a pasar eso. Todo eso cuesta mucho dinero, y ha explicado usted que va a cortar los sueldos, que se van a acabar los lujos, todo eso. Y aún así hay personas especialistas que dicen, no, al gobierno de López Obrador no le va a alcanzar el dinero, viene el presupuesto, se va a subir el déficit. ¿Qué pasa si no le alcanza el dinero, presidente? Eso decían cuando fui jefe de gobierno. No, pero ahora, ahora estamos en 2018, sí le va a alcanzar el dinero. Voy a cumplir todos los compromisos, vamos a reactivar la economía del país, van a haber empleos, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad, porque aprovecho para decirle a los abajofirmantes... Regresamos al tema de la Guardia Nacional. Sí, 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 que lo fundamental en la estrategia para garantizar la paz va a ser que haya crecimiento económico, que haya empleo, que haya bienestar, se va a atender a los jóvenes. De manera cuantitativa, el 80% de todo nuestro plan para garantizar la tranquilidad, la paz, para que no haya violencia en México, va a depender de los programas para impulsar actividades productivas y crear empleos. El 80% y el 20% va a alcanzar el dinero, va a alcanzar el dinero, va a alcanzar... Y fíjate que te voy a agregar, te voy a dar un dato importante, no vamos a endeudar al país. El déficit no se va a ir arriba de 2.5, no va a aumentar la deuda. No va a aumentar el déficit. Lo ha dicho varias veces, no va a haber nuevos impuestos. Nuevos impuestos, ni van a haber aumentos de impuestos en términos reales y no van a haber gasolinazos y nos va a alcanzar. ¿Por qué nos va a alcanzar? Bueno, estoy ahora precisamente revisando el presupuesto para el año próximo y vamos a hacer ahorros importantísimos en gastos de operación. Y tenemos mucha confianza porque una de las reformas que estamos impulsando es la de cuidar las compras que lleva a cabo el gobierno y cuidar los contratos de obras, de adquisiciones. ¿Y con eso alcanza? Nos va a alcanzar. Mira, se... Hay gente muy asustada en los mercados, inversionistas que dicen, el gobierno López Obrador le va a empezar a meter mano a los recursos públicos. Se roban o se malgasta alrededor de 500 mil millones de pesos. Y con eso me va a alcanzar. La respuesta, porque luego usted nos critica a los periodistas, que solo estamos buscando la cabeza de la respuesta. La respuesta es, sí habrá dinero. Cuando menos el primer año, en el arranque del gobierno, sí habrá dinero. No, no, no. Y para el segundo y para el tercero. ¿No le va a meter mano a... no va a aumentar déficit? No, no hace falta. Se alcanza el dinero. Se alcanza, se alcanza, porque, insisto, tenemos la fórmula. Es sencilla la fórmula. Es acabar con la corrupción, hacer un gobierno austero, sobrio, sin lujos. ¿Y con eso? Y esto nos va a permitir disponer de ahorros de alrededor de 500 mil millones de pesos. Y con eso vamos a financiar el desarrollo del país. Esa es la fórmula. Esta no la enseñan en donde estudian los tecnócratas. Pero ya se van. Ya se van. Ya se van los tecnócratas. Usted no va a tener a ningún tecnócrata. No, 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 quedan ahí. Algunos sí, sí. Pero la verdad han resultado... ¿Han estado 12 años, 18 años hablando mal de los tecnócratas y los va a tener ahí? Sí, no, algunos se van a quedar porque no todos pueden ser despedidos. Pero sí han demostrado ser muy malos administradores públicos, técnicos muy malos y además con pretensiones. Son técnicos que se creen científicos. Espérate, deja que te diga. Ayer comentaba yo... Pero los bancos... Me da risa porque... ¿Hasta dónde se llegó en este periodo? En el Banco de México, casi todos los subgobernadores son de la misma escuela. O sea, ahora... Neoliberales. No, pero no solo neoliberales. Salieron de la misma institución educativa. ¿De Chicago o del ITAM? Del ITAM. Digo, no tiene caso mencionarlo. Pero bueno, ahora... Pues vamos a que haya también del Tecnológico de Monterrey, que haya también del Politécnico, de la UNAM. Y del ITAM. También del ITAM, pero no solamente del ITAM. No solo del ITAM. Porque además no son buenos los resultados. Ha fracasado la política económica que han aplicado durante 36 años. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.